Preciosos amores, me tomo un segundo para saludaros y respirar en esta tarde de luz esplendorosa con todos vosotros. Estamos en procesos creativos muy interesantes y también llegan momentos de movimientos y de gran belleza que se están manifestando y este es un saludito para recordaros que todo es maravilloso, que todo es perfecto y que todo el poder está dentro de nosotros. Eso es realmente lo más importante, una perla de sabiduría para latir con el mismo corazón. En el de una tierra, un planeta, una evolución de la raza humana y la elevación de la conciencia. Y todo el arte y todas las acciones siempre en ese sentido guiadas. Así que bueno, seguimos en el camino. Un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!